Y la policía ha capturado a Walter Raimundo Palma, alias Conejo, quien sería la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias el monstruo, el delincuente más buscado de nuestro país y además cabecilla de la organización criminal conocida como los Sanguinarios del Cono Norte. Ellos están metidos, inmersos en delitos como, por ejemplo, tan graves como secuestro, extorsiones y estafas. Edith Pérez tiene todos los detalles de la caída de este criminal. ¡Alto! ¡Alto al muerto! ¡Pulicía! ¡Alto al muerto! 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 Estaban contra el tiempo. Walter Rafael Raimundo Palma, alias Conejo, estaba a punto de huir. ¡Hazen la mano! 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 Así caía el brazo derecho de Erick Luis Moreno Hernández, alias el monstruo, uno de los criminales más peligrosos y buscados del país, implicado en los más feroces y sanguinarios secuestros del Cono Norte. ¡Toma, ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquilízale! ¡Tranquila! ¡Tranquilízale! 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 Alias Conejo cuenta con un largo prontuario criminal. Hace unos meses salió de prisión y sería aliado del monstruo, quien habría tomado esta zona de la capital. Que habrían participado en actividades lesivas de secuestros que podría ser el lugarteniente de esta organización criminal. Autores de extorsiones y secuestros, pero la policía viene capturándolos uno a uno. Y estarían cerca del cabecilla, llamado también el chino de Belaunde. Ahí está mi voz, chinito de Belaunde, el monstruo, secuestradores, secuestradores. Extorsiona a sus víctimas, amenaza y dirige feroces secuestros desde la clandestinidad. Alias el monstruo, es un peligroso criminal que hoy se encuentra con paradero desconocido. Según la policía, estaría detrás del secuestro de Adrián Padilla en julio del 2023, de Valeria en diciembre del mismo año y de la empresaria Jacqueline Salazar en mayo del 2024. Frío, sanguinario, su accionar criminal dejó negocios cerrados, vidas truncadas y una pesadilla interminable para sus víctimas. Como lo que viene atravesando la empresaria Jacqueline Salazar. Tres meses después, sigue recibiendo amenazas. La banda del monstruo continúa acechándola, enviándole mensajes y videos. Por ello, su padre solicitó asilo humanitario a Estados Unidos por temor. El chino de Belaunde habría tomado el cono norte como su imperio criminal. Pero la madrugada del viernes, habría perdido a su brazo derecho, a Walter Rafael Raimundo Palma, de 45 años, alias Conejo, quien cayó en manos de la policía. ¡Policía! ¡Ábrale, muerto! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Él sería el segundo en la organización criminal llamada Los Sanguinarios del Cono Norte. La división de robos de la Dirincri llegó hasta su vivienda ubicada en la urbanización Chacracerro, en Comas, donde minutos antes se habían escuchado disparos. Alias Conejo intentó huir por el techo de su vivienda, pero fue capturado. Uno de estos sujetos se ingresaba a uno de los cuartos y lograba irse a la parte posterior, que es un tragaluz, habiendo lanzado un arma de fuego, que posteriormente el personal policial ha hecho el levantamiento y el recojo, donde hemos visto y se trata de un arma de fuego con la serie erradicada, con municiones y con un silenciador. Pudimos conocer que se trataba de Raimundo Palma Walter Rafael, un delincuente con un amplio prontuario policial, el mismo que habría purgado condena más de 10 años en los penales de la capital. La policía no descarta que Walter Rafael Raimundo Palma, alias Conejo, habría utilizado su casa para esconder a las víctimas de secuestro perpetradas por su organización criminal. Él cuenta con un largo historial delictivo. En el 2023 salió de prisión luego de purgar condena durante 10 años. Tiene antecedentes por homicidio calificado, robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y drogas. Este sujeto ha sido procesado por los delictos muy lesivos que atentan contra la dignidad humana, en este caso delitos de secuestro, delitos de hurto agravado, delitos de homicidio calificado, homicidio simple, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de drogas. Es un delincuente que es conocido y que estaría, estaría inmerso en esta banda criminal organización y esta organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, que podría ser el lugarteniente de esta organización criminal. Pero su nombre se escuchó desde el 2013 en las páginas policiales, cuando ayudó a fugar del penal del Urigancho a alias Puerto Rico, Lucano y Timaná, sindicados como los presuntos asesinos del fotógrafo Luis Choy. Días después, intentaron asaltar un banco en el distrito de Comas, un delito que lo puso tras las rejas. Hace unos meses salió de prisión y la policía no descarta que esté vinculado al cobro de cupos contra mototaxistas en el noreste de Lima, pues su esposa y su hija habrían creado una empresa familiar llamada Moto Moto S.A., es decir, una línea de mototaxis. La policía señala que alias Conejo estaría involucrado en los últimos atentados contra mototaxistas en Comas y Puente Piedra, donde uno de ellos habría sido asesinado por haberse negado a pagar cupos. Tras esto, Walter Raimundo Palmas habría refugiado en su casa. Es allí que llegó la policía y logró intervenirlo. Es el gerente general aparentemente de una empresa de mototaxis, Motomoto, denominada Motomoto, en la cual habría el día de hoy, habría participado en esas actividades de repente por parte de otra organización con la finalidad de poder tomar un protagonismo o un liderazgo en esa zona. Y es así que ellos, tanto la esposa como la hija, son representantes de esa empresa de mototaxis, que están justo en el lugar donde ha habido lesiones y algún deceso de repente que ustedes ya han tomado conocimiento. Investigación policial señala que Conejo habría sido desleal a su cabecilla, Erick Luis Moreno Hernández, pues habría cometido delitos a favor del loco Joey, rival del monstruo. En torno a esta organización, hace unos días, unos sicarios asesinaron a José Antonio Mendoza Aburto, abogado de Luis André Chaupis, alias Cheto, uno de los implicados en el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar. Esto ocurrió en una cevichería de Puente Piedra. El abogado de 51 años se encontraba almorzando junto a dos personas cuando salió a hablar por teléfono. Allí unos sicarios a bordo de unas motocicletas se acercaron a él y le dispararon tres balazos que acabaron con su vida. ¡Ay, Dios mío, señor! Ya han mirado bien, no han baleado, p***o. ¡Lo han asegurado, p***o! ¡Lo han asegurado, p***o! El abogado defendía a los secuestradores de Jacqueline Salazar. La policía señala que los enemigos del monstruo, conocidos como los destructores del cono norte de la nueva generación. Antes del asesinato, enviaron un mensaje a Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, donde decían que le darían una demostración de lo que podían hacer y así fue. La policía tiene la consigna de atrapar al monstruo y a sus secuaces para evitar más actos criminales. Además, el celular de alias Conejo será clave para descubrir otros hechos delictivos a los que está vinculado y dar con el paradero del llamado chino de Belaunde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!